Retoco el zig zag chiquitito y levanto, arco, descanso al centro, regreso, listo, camino suave, presiono y levanto. Hoy suavemente y hay un marco suave. En menos de dos minutos la que está en esta tela. Mostra aquí, oh. Ay. Ah. No, no, hagan así. Así, no, para los brazos. Este equipo de ustedes son maravillosos.